Hola, continuamos en la SECTE LLEVA al Congreso Europeo de Cardiología y a continuación os presento los resultados del estudio ARAMIS que compara anakinra versus placebo en la miocarditis aguda. La miocarditis aguda es una inflamación del miocardio que puede poner en peligro la vida del paciente y no disponemos de un tratamiento específico. Actualmente no hay evidencia que apoye el uso rutinario de terapia inmunosupresora o antiinflamatoria en pacientes con miocarditis. La interleuquina interviene específicamente durante este periodo agudo y desempeña un papel importante en el edema miocárdico. Y anakinra, que es un bloqueador de la interleuquina 1-beta, es un tratamiento que nunca se ha evaluado en la miocarditis, aunque sí se ha hecho en otra enfermedad inflamatoria como la pericarditis recurrente con un buen perfil de seguridad y el beneficio para el paciente podría ser importante con una reducción de la insuficiencia cardíaca y las arritmias ventriculares. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar si la inhibición de la interleuquina 1-beta con anakinra reduce el riesgo de eventos clínicos en pacientes con miocarditis aguda. Aramis es un ensayo aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, que incluye pacientes mayor o igual a 18 y menor a 65 años que ingresan con un diagnóstico de sospecha de miocarditis aguda definida como dolor torácico y troponina elevada. Durante las primeras 72 horas del ingreso se confirma el diagnóstico de miocarditis aguda por una resonancia cardíaca y también hay que hacer una prueba de imagen coronaria para descartar una enfermedad coronaria severa si el paciente tiene más de 40 años o factores de riesgo cardiovascular. Si se confirma el diagnóstico de miocarditis se aleatorizaban los pacientes a recibir tratamiento con placebo más un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y beta bloqueante a dosis máximas toleradas o anakinra 100 miligramos subcutáneos más el tratamiento estándar y anakinra se mantenía hasta el alto hospitalaria o durante un máximo de 14 días si el alta se prolongaba en el tiempo. Se incluyeron 120 pacientes y se siguieron durante los primeros 28 días posteriores al alta para valorar el endpoint primario de eficacia. Aquí os presento los criterios de inclusión y los de exclusión y el objetivo primario de eficacia fue valorar a los 28 días del alto hospitalaria el número de días de vida sin complicaciones de la miocarditis que incluía insuficiencia cardíaca que requiriera hospitalización, dolor torácico que requiriera medicación adicional, fracción de valoración valorada por ecotranstorácica menor del 50% o arritmias ventriculares y os presento aquí también los endpoints de seguridad que eran básicamente complicaciones potencialmente relacionadas con el fármaco que se estaba utilizando. En cuanto a las características basales de los pacientes vemos como la mediana de edad fue de 28 años, el número de pacientes varones era muy superior con hasta un 90% en el grupo de anaquinra y un 83% en el grupo de placebo y en torno al 44% en ambos grupos habían tenido una infección viral reciente. En cuanto a la imagen coronaria se realizó en el 84% de los pacientes del grupo anaquinra y el 78% de los pacientes del grupo placebo. En cuanto a la difunción ventricular confirmada por eco fue del 12% en el grupo de anaquinra y del 8% en el grupo de placebo y cuando era por rezo cardíaca se confirmó la difunción ventricular en el 22% de los pacientes con anaquinra y el 16% de los pacientes con placebo. Aquí os presento el objetivo primario de eficacia que como vemos no hay diferencias en ambos grupos en cuanto al número de días libres de complicaciones de miocarditis y cuando valoramos los diferentes endpoints separados pues tampoco hay diferencias en ninguno de ellos. Y en cuanto a la seguridad tampoco se objetivó diferencias en ambos grupos entre el grupo de anaquinra y el grupo de placebo a los 28 días post alta hospitalaria. Concluimos por lo tanto que Aramis es el mayor ensayo clínico aleatorizado en miocarditis aguda que recluta por primera vez a una población diagnosticada de miocarditis aguda con resonancia cardíaca y que en su mayoría son pacientes con bajo riesgo de eventos. Que la administración de anaquinra en estos pacientes no aumentó el número de días sin complicaciones relacionadas con la miocarditis y que no hubo problemas de seguridad con anaquinra administrada durante la fase aguda de la miocarditis. Se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados para explorar el beneficio potencial de la estrategia antiinflamatoria en los pacientes con miocarditis aguda y que tengan mayor riesgo de eventos. Y también necesitamos más estudios para evaluar esta estrategia en pacientes con riesgo bajo a moderado. Seguimos en la secta lleva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!